Más amigos de la Liga me han preparado una sorpresa. Voy a ver qué me espera ahora. Hola, bebé. Tu sorpresa soy yo. Vamos a ver lo que es capaz de hacer conmigo. Tú marcaste ahora un europeo, no marcaste contra Serbia, sí. Paso a explicarle el GTS que hizo contra Serbia, que se llama AK-90 o algo así. Y ahora voy a explicárselo a bebé, a ver si podemos enseñarle algo para hacer también el fútbol. Tiene mucha calidad, bebé. Un jugador con mucha potencia. Tiene un tiro brutal y también los cambios de ritmo. A mí me gusta mucho cuando va así para cambiar de ritmo para tirar. Creo que son dos o tres cosas que me gustaría mucho tener. Sé que le gusta mucho el futbol sala porque he tenido la oportunidad también y conozco muy bien a su hermano que juega al futbol sala. De pequeñito viví a mi hermano jugando y a mí me encanta. Y bueno, yo los últimos partidos que he tenido visto creo que ya está jugando más bebé a su nivel. Siempre le he dicho que tiene mucha calidad y mucho potencial. Yo le digo siempre a bebé que disfrute mucho de estar en esta liga, estar jugando y estar aprovechando sus minutos. Bueno, porque me identifico con la liga española. Es una liga que me da mucho espacio para poder hacer lo que lo sé hacer. Ha elegido muy bien venir aquí porque para mí es de las mejores ligas del mundo. Es otro portugués intentando brillar aquí en España. Pienso que tenemos que desfortar cada minuto que estamos jugando y ser lo más importante. El bebé está en el futbol, yo estoy en el futbol sala y sería un sueño poder jugar una liga así tan fuerte. En Portugal, ¿eh? ¡Ah, yo carajo! Te hembro más a ver un carajo. Y el mundo está en el futbol pues ya está en el futbol de la liga. Lo hace mucho más pitbull y ahora está en el futbol. Ya le digo, eso lo que está en ese marzo. ¡Qué fácil! A la vuelta, ¿no? Tiene la presión. ¡Atención, de la época! ¡Atención! Estamos en la primera vez. ¡Atención, descanza! ¡Atención, descanza! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡El inter! ¡El inter! Estoy con la presión ahora, tío. ¿Qué hago? ¡El mejor! ¡No! 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 ¡Empate, empate ahora! ¡Empate ahora! ¡Bienvenido por empatía! ¡Beliga, buen pasado! ¡Abrido! ¡Abrido! ¡E ahora espero por la tuya! ¡Voy a esperar por la tuya! ¡Voy a dar! ¡No es fácil tener una camisola así! ¡Abrido! 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 ¡Abrido!